Tan solo un encuentro y empezamos a arder De noche en la pista hasta el amanecer Me pierdo en tus ojos, me pierdo en tu voz Me caen todas las fichas como un domino Cruzamos caminos, ya no hay vuelta atrás Pierdo la cabeza por lo que vendrá Ya no tengo apuro, te quiero enseñar Todo lo que tengo y echarme a volar Hay algo en tus ojos, nene Que me hace enloquecer Escúchame, oh, oh, wanna give you all my love Oh, 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 wanna give you all my love Escúchame, yo solo quiero darte todo mi amor Amor Siento algo que baila, muy dentro de mí Me mueve y me atrapa, me tiene en un frenesí Es una aventura, no puedo esperar A que estemos juntos y no parar de brillar Oh, 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 wanna give you all my love Oh, 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 wanna give you all my love Escúchame, yo solo quiero darte todo mi amor 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 Oh, 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 wanna give you all my love Oh, 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 wanna give you all my love Escúchame, yo solo quiero darte todo mi amor 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 Amén.